Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Radio Televisión Grupo Cero Radio Televisión Grupo Cero Radio Televisión Grupo Cero Radio Televisión Grupo Cero El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara Todos cerraron los ojos, rezaron, mi Dios te salva Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada Dos, el poeta y la muerte El poeta y la muerte Se le vio caminar solo con ella sin miedo a su guadaña Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque yunque de las fraguas Hablaba Federico requebrando a la muerte, ella escuchaba Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas Y diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan Tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban Hoy como ayer, gitana, muerte mía Qué bien contigo a solas Por estos aires de Granada Mi Granada No, no, seis, seis, por dos Sí, ya está Tres Tres Se le vio caminar Labrar Que lleno de la vida Amigos De piedra y sueño El alambra Un tumulto al poeta Un túmulo al poeta Sobre una fuente donde llore el agua Y eternamente diga El crimen fue en Granada En su Granada Muy bien Pero no es un buen poema porque le echó la culpa a Granada Ya Cuando la culpa tenían los franquistas, lo mataron No era nada Bueno, pero para poder publicarlo Digo, porque si no Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Si tiene libertad Puede comprarla en el supermercado Oferta Cuatro vidas por un gramo de libertad Bueno, un poco cara Pero el PP no puede soportar una mujer en el poder No es solamente el PP, además toda la prensa Porque toda la prensa apuntaba a Casado Llevaba un montón de mujeres en el equipo Parece que es discípulo directo de Aznar ¿No? De la guerra Sí Bueno, ¿qué quiere? Por eso, ahora vamos a cantar una canción A la mujer 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 Vendíme a su caralán Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bajo los cielos en silencio Entre crepúsculo mi cuerpo Paloma salvaje cruzando el espacio de tu voz Mujer Mujer Vendíme a su caralán Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer Quiero verme Quiero verme Me decías Salvaje y mente atravesada Por tu canto Mujer Vendíme a su caralán Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Y desde entonces No dejo de gozar Primitivo, imposible Salvaje entre tus piernas Vendíme a su caralán Vendíme a su caralán Vendíme a su caralán Centro en el amor por ti La residencia de mi canto No dejo de gozar No dejo de gozar No dejo de gozar Vendíme a su caralán Doctor, tenemos un dolor en los huevos que no puedo No, no llaman a lo cará No llaman a lo cará Y cómo quieren ... los concejales Vendíme a su Clair Y el equipo vuelve a la semana siguiente Y me dice ¿Cómo vale los concejales? Los concejales bien, pero el alcalde... Soy el guapo de la noche. Soy el guapo de la noche porque trabajo en el escaparate del prostíbulo internacional para señoras. Ay, por ese escrito me cerraron la página en el país. Y yo después tuve que recurrir diciéndolo que había 30 prostíbulos como ese y que los tipos desconocían. ¿Qué fue tu texto más censurado? No. Sí, no. Varias veces me cerraron la página. Lo que pasa es que con esta me acuerdo. Porque lo protesté y lo gané. Sí. Y no me pregunte cuál es mi trabajo porque no tengo mucho que contarles. Me paseo con atuendos lujuriosos y a veces en pelotas de un lado para otro delante del escaparate. Qué genial, ¿eh? Qué trabajo es el me gustaría ni hacer. ¿Eh? Trabajo te contratamos. Trabajo de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Llego a mi casa a las 7 de la mañana. Me preparo un café con leche y me pongo a escribir. Luego duermo hasta las 3. Como como una bestia y duermo una siesta prolongada casi siempre acompañado hasta las 6 y media. Hago ejercicios respiratorios durante media hora y después de bañarme y vestirme con la ropa de ir a trabajar a las 7 y media ya estoy sentado escribiendo. También leo mucho. Me gusta leer novelas. Leyendo me siento acompañado. En cambio, escribiendo me siento más solo que la una. Ayer a la noche dos clientas del prostíbulo, la señora de Foyalindo y la señora de Culo Hondo me hicieron pasar una noche del demonio. Se asomaron por la puerta de atrás del escaparate junto con la madame del prostíbulo y la madame señalando a las dos mujeres me dijo Las señoras quieren pasar un rato contigo pero ¿por qué conmigo habiendo tantos trabajadores? Foyalindo porque tú eres el más delicado y el más respetuoso de los trabajadores de esta casa. Yo, pensando en voz baja ¡qué perversidad me querrán hacer estas dos viejas! Me bajé del escaparate y me dirigí a la habitación principal del prostíbulo. Las señoras comenzaron a desnudarse y cuando estaban en paños menores yo intenté imitarlas quitándome la chaqueta. Una de ellas me dijo No, tú no. Tú te quedas vestido y paseas por la habitación. Y se terminaron de desnudar. Los cuerpos desnudos de las dos mujeres sobre la cama que entre las dos sumaban ciento veinte años se mostraban bellos y esbeltos. Cuerpos bien cuidados me dije debe ser gente de dinero. Y como me había detenido para mirarlas una de ellas me dijo Puede mirarnos pero no deje de caminar queremos que camine como cuando está en el escaparate. ¿Eh? Comenzaron a acariciarse cada una su propio cuerpo con lujuria sí pero con una delicadeza tal que me ponían cachondo. Comenzaron a suspirar y entre los suspiros una dijo Bueno bájese los pantalones ¿Y ahora qué me van a hacer? Pregunté yo con cierta ansiedad Siga caminando no le vamos a hacer nada joven siga caminando. Yo ya estaba empalmado y pregunté ¿No me la van a chupar? Que no joven dése la vuelta que vamos a corrernos mirando en el culo. Les habló el amigo invisible. ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien Y ahora con este escrito se sube en la página del país No me extraña que enaza que enaza te lo merecías ¿Eh? ¡Qué pena! Porque esto es un escandaloso ¿Qué dice? Escandaloso es lo que es una escritura es una escritura Claro porque es un procíbulo de mujeres si fuera de hombres o no se puede ser una escritura no se puede decir no se puede hablar no se puede dar las direcciones para que vayamos eso es la doble moral ¿no? Sí parece que se salvó porque viste como mataron a las mujeres por ahí es otra Rita Barberá o algo por ahí No, no la Rita es tu gran amor Ah, me impresionó tanto por la gordura esa sí que era una gran mujer estaba tan sana tan risueña tan qué sé yo pum parecía una cantante tan sana y no le podemos recomendar a las mujeres que se hagan del Grupo Cero que se hagan del Partido Populista de Izquierda Liberal Sí, o del Movimiento Grupo Cero que se sumen al Movimiento Grupo Cero a la onda esa expansiva Pero necesito los anteojos La mirada es el campo del amor Mira ¿Me escuchaste, carnafita? La mirada es el campo del amor Nunca ve lo que dice él En tanto que ella misma es objeto de su deseo La mirada ella misma es objeto del deseo de la mirada Si me tiran al paciente en los brazos por ejemplo como a veces pasa en los hospitales ahí no puedo evitar la mirada pero tengo que saber que la mirada está actuando que se van a producir situaciones con ese paciente que no se tendrían por qué producir Por lo tanto tendrán que ser interpretadas En los grupos el psicoanálisis es diferente por la presencia de la mirada ¿Eh? Me bloquearon en Facebook también ¿Sí? Sí ¿Lo estamos emitiendo ahora? Sí, sí emitiendo estamos pero estaba compartiendo y me bloquearon ¿Por qué? Por leer el guapo de noche No 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 ¿No te pasa? No te pasa No te pasa Sí, sí, sí A partir de la figura del coordinador recortada que se consigue mediante la interpretación de la repetición de los modos familiares en esta nueva situación que es el grupo los integrantes mediante la primera negación fundan un grupo diciendo cada uno yo no soy el coordinador se pasa al momento de discriminación grupal es decir hay un coordinador y hay un grupo como bien dice Freud el mecanismo de negación es el mecanismo por el cual el hombre se abre al pensamiento en tanto el mecanismo de negación es lo que permite el pasaje directo del pensamiento inconsciente a la conciencia a costa de ser negado es decir la negación es la caída del sujeto en el pensamiento inconsciente a partir de la discriminación hay grupo entonces ahí aparecen los miedos que algunas escuelas llaman el miedo al cambio y que no es otra cosa que la aparición en el grupo de la castración es decir la envidia al pene y la amenaza de castración ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! Si se puede interpretar la envidia al pene y la amenaza de castración en un grupo hay un tercer momento grupal donde el coordinador es reemplazado por la tarea hay un corrimiento del coordinador ¡Qué sueño! hay un desplazamiento del coordinador por la tarea el grupo entonces se relaciona con la tarea y el coordinador cambia la función por la de psicoanalista del conocimiento es decir ya no hay más personas en el campo que investigue el coordinador sino que ahora ahora solo hay palabras y lo que las palabras se dicen entre ellas entonces a eso yo lo llamo psicoanálisis del conocimiento o grupo de producción como otros autores le dicen es bastante diferente a lo que sería un psicoanálisis individual eso muestra que la mirada incluye el psicoanálisis de los modelos ideológicos si hay mirada tiene que haber psicoanálisis de los modelos ideológicos y si no no tiene que haber mirada extracto de un comentario del libro Freud y Lacan Hablados 1 en Notas cuando era jovencito y tenía elección o algo cuando le gustaba la chica la elección yo tengo que tener elección para que me quisieran a mí eso está bien porque la chica a veces quiere la envidia al pene el pene el hijo también quieren al hombre a veces como anexo anexo necesario yo traje un fragmento del libro poesía y psicoanálisis 20 años de la historia del grupo 0 1971 que es el del año 1988 este fragmento de un texto que es el grupo 0 Buenos Aires paseando por la comunidad psicoanalítica de Madrid el punto 2 palabras previas a los próximos pasos palabras previas a los próximos pasos hasta aquí hubo reino y hasta aquí fui un rey sabio conversador atento a todas vuestras necesidades hubo reino y hubo misericordia fui la madre consoladora devolví la mirada al sordo el cuerpo el cuerpo a la histérica la palabra a lo obsesivo fui para el psicótico metáfora y tedio la medida exacta de su discordancia quiero decir que hubo origen y en el origen éramos todos sanas piedras inmóviles eternas y no es precisamente que os abandone o que ya no me guste reinar es simplemente que me declaro mortal esta vez el tajo que divide para siempre historia de verdad soy yo mismo lo que al morir se parte alguien ya ha concluido su psicoanálisis en el grupo cero y ese soy yo mi deuda por lo tanto ha concluido y lo que se abre con este cierre es vuestro vacío o para decirlo en castellano el monto de lo que aún debéis pagar antes de que algo en nosotros concluya o finalice si hay una escuela grupo cero de psicoanálisis y poesía no soy vosotros sino mi discurso o mejor dicho las sugerencias de mi estilo después me lo habré olvidado todo eso por eso en el 88 porque hay cada uno maravilloso una canción una canción si el ejemplo de hacer de las brujas esa chica que me preguntó si el psicoanálisis no le daba la inquisición y yo le dije no, mire la inquisición o las brujas como usted la quemaban en cinco veces habla habla con ellos y se quedan contentas con la interpretación más adelante cruz a ver una canción otra vez cruz vino la muerte vino vino la muerte y nuestro amor quedó tocado para siempre éramos como niños jugando en la playa y una ola gigante nos robó la esperanza y nuestro amor tocado resucitaba cada vez que tu boca me ambicionaba y nuestro amor tocado resucitaba cada vez que tu boca me ambicionaba después del beso volvía la tristeza y una lágrima terca recordaba la muerte después del beso volvía la tristeza y una lágrima terca recordaba la muerte pero mirá que el poema es tipo eso del sudami ¿se acuerdan del sudami no? no que estaba la gente en la playa y murieron tocados pero mire el poema que el libro el tipo que la realidad sirve si la sabes capturar poéticamente sirve para escribir sino que la realidad es que el país es que la realidad es una lámina a ver a ver un gran poema de Miguel Menaza un gran poema oh oh el amor existe y la libertad el amor existe y la libertad uno fui un hombre amante de la libertad y los venturosos días por venir después cayeron sobre mí la guerra y sus estragos la libertad se fue poniendo negra entre mis brazos y aquel bello rostro de los recuerdos infantiles su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte gritos desesperados saliendo a borbotones llamándola por última vez y ella alta y desnuda ráfaga inalcanzable de cielo ordena matar dos no sabemos todavía no sabemos quién está vivo y quién está muerto tres a nuestro alrededor la libertad seguía volando libremente y volando se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba siempre intangible y serena la vida de los hombres cuatro para vivir fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones para vivir fue necesario dejar de vivir cinco de un ser despedazado hicimos escritura una escritura hambrienta de porvenir libertad a los cuatro vientos amor loco y vivaz entre las letras una escritura desesperada desenfernada buscadora de amor de libertad de humanidad todo lo que no existe seis tiempo donde toda la música era el quejido de los moribundos tiempo donde toda la alegría era recuerdo siete entre los bramidos de la muerte me hundí en mi propio interior quise encontrar sentido al universo en el centro de mis tripas quise de mi corazón un breve y opulento palacio de cemento pero no lo ven era ya pasó puse alambre de púas en mi piel me rodeé de fosos levanté los puentes levadizos y puse cadenas a mi alrededor y cadenas y reflectores contra el sol y dejé de escribir porque temía que mi escritura transformara mi vida ocho silencio era lo único que pedían nueve gritar fue el único deseo diez gritando y enmudeciendo para no morir recordando y olvidando todo para no morir levantando y agachando la cabeza para no morir once quise volar como los pájaros gruñir como las bestias quise ser dios y me moría de hambre con los hambrientos quise ser millones y lloraba con los desesperados porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable la alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte doce querida muerte a tu pesar a mi pesar la vida continúa porque no era que le anunciaba la muerte al mundo que le anunciaba la muerte a sí mismo que cojones que tenía cuando era joven a tu pesar o mi pesar la vida continúa a tu pesar me animé a la chamarera y le dije le pedí los huevos y yo como tardaba le digo y los huevos de miras donde están la tipa se mató de la risa grotescas olas cataclismos inesperados retorcimiento visceral torturas y hambre y pequeños pecados solitarios que el tiempo castiga con la muerte un tiempo que todo da lo mismo un tiempo un viento un opaco murmullo te parte la vida en mil pedazos después un hombre es lo que es 15 después de la catástrofe escribo versos y hago el amor porque el amor también hace la guerra hablo hablo a mis hijos del movimiento de los astros es posible hablar de las estrellas sin tocarlas y nos quedamos mirando tranquilamente la luna el vuelo borracho de alguna abeja entre las flores y nos distraemos con cualquier tontería de la tarde porque les hará bien me digo que vayan olvidando el nombre de los muertos y sueño todas las noches un futuro brillante y me levanto buscando un sol que hoy tampoco estará y busco entre los hombres con quien hacer la guerra porque la guerra también hace el amor y escribo versos 16 creciendo contra todo ambicionando todo lo que pronuncio les fui poniendo alas bujías electrónicas motores supersónicos a mi canto y creciendo cuando hice versos y mi versos creciendo fueron mi vida bravo yo estaba muy bien como se fui muy bueno musicalizado pero canta que no ahora están todos aquí ya, gracias es que no piste vamos a jale bueno una canción que genial bueno ni como tú ni como yo muy bien ni como tú ni como yo que seas necesario para vivir que muera todo la poesía independiente de toda pasión no le teme no le teme a la muerte porque la muerte es su presencia iluminada y en esa dimensión más que morir la sangre se transforma la 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 vientre animal partiendo el universo voz gutural nocturna del poeta piedra y alave un movimiento felino Entre los árboles, exóticos manjares y preludios, de frutos mojados por la lluvia, anidan en tu cuerpo carnes sangrantes del tiempo, feroces como raíces violentas, atadas al amor. Ni como tú, ni como yo. ¿Sabes lo que son las raíces violentas? Las raíces violentas, atadas al amor. Ah, sí. ¡Uuuh! ¡Qué bien lo dices! Variando el universo. ¿Cómo? Variando el universo. ¿Tienes algo para leerlo? ¿Qué dije? ¿Partiendo? Sí, tengo algo para leerlo. Pero es lo mismo. Sexo y dinero. Pero una letra más o menos. Sexo y dinero. Ah, mira, eso lo voy a publicar en el número 4 de la revista. De la revista del Realismo Siglo, dale. Por favor. Para que todo sea viento y amaboraz, ir perdiendo de a poco los recuerdos. Nacer, ir naciendo de a poco nuevamente. Olvidarse todas las fotografías en alguno de los viajes. Nacer, ir naciendo de a poco nuevamente. El pasado no existe. El pasado no existe. ¿El qué? El pasado no existe. ¿Cómo? El pasado no existe. Después del paso de nuestras espaldas, caértelo. Somos una especie de nudo angustiante en la garganta de la famosa cultura. No viste, ¿verdad? Por eso. Nuestra escritura deberá ser una escritura crítica. De todo lo que se produjo dentro de los sistemas imperantes. No solo desmontar el mito de la religión, sino también el mito que la revela. Quiero decir, también pasarán por nuestras miradas las ciencias. No solo el amor, sino también la poesía tendrá que ser otra. ¿Viste el tipo lo que pedía para hacerte el grupo cero? Sí. ¿Y ahora estaba pelotudo? Bueno, perdón. Nuestra vida cambia aceleradamente. Todo cambiará. El estallido será estético, sin cronos. Quiero decir, sin muerte. El fenómeno es grupal. Las ideas que teníamos acerca del hombre no sirven para explicar el fenómeno. Las circunstancias me han convencido. El hombre está sumergido en una montaña de mierda y todavía no conoce el amor. Sé que soy un hombre porque hablo y escribo. Y sé, además, que mi amor no vive sumergido en una montaña de mierda. Y todavía sé, por mi larga estaría entre los hombres, que lo que puede uno se hace posible para todos. Pero vos sabés que eso lo modifiqué, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Eso era cuando dice el tipo cuando éramos curanderos. Del alma. Repentones del alma. No, porque después lo cambia y dicen algo para el que sea capaz de producirlo. Ajá. Es más verdadero. Más realista. Más realista. ¿Qué? Che, cheney que se habla. ¿Qué dijo? Uy, qué bueno. Tenemos un nuevo partido de ultraderecha con Casado. Ahora son tres partidos de ultraderecha. Dos grandes, se refería a Ciudadanos. Y a T.P. Y unos pequeños. El partido es el P.O.C. Son tres de derecha radical, pero están muy bien porque están divididos y en general no saben conversar, le cuesta mucho unirse, como a la izquierda de ahí. Pero se unen en torno a dos o tres, que si familia, que si no a la sumación de frango y no sé. Vamos a hacer un culto a la familia y un culto al aborto. Esto no lo entendí muy bien, porque un culto al aborto significaría que el aborto te había permitido, pero no, parece que basta de aborto. Estamos con la vida, la vida plena, desgraciada, humillante, pero vida al fin. Por eso es que le decimos a la ciudadanía que el PP está aquí nuevamente para ocuparnos de los problemas de las personas que nosotros mismos hemos creado. ¡Vive España! ¡Viva! Así es el discurso. Claro, no hace falta niños en la calle. ¿Cómo? Claro, porque como decimos que los hijos de ellos van a ir a abortar ahí donde se borraron. Siempre es así. Pobre y niños pobres. Para fabricar más pobres, más mano de obra barata. Afíese al Partido Populista de Izquierda Liberal y deje de sufrir. ¡Eso! Todos los que sufren a usted se lo debe a su madre. Admita esta realidad y podrá encontrarse tarde o temprano con algún amor. Que usted no sufre por la humedad. Hay gente que yo sufro por la humedad. Usted no sufre. No sufre por su madre. Bueno, si a usted le pasa esto, puede llamar al Departamento de Clínicas Psicoloníticas Grupo Cero. Teléfono 91-758-1940. 91-758-1940. Muy bien. ¿Por qué hay? Lo que me duele es darme cuenta que ambicionaba más de lo que podía como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para curar Algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para humedad ninguna oscuridad para crecer Un pedazo de amor nunca la deprimece un verso paseando por el mundo de nadie Una nota se apaga de la música una nota no es fanal Algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para humedad ninguna oscuridad para humedad La poesía ha roto la palabra Ha extendido la frase al infinito Ha bordado sin la y sin aguja El corazón de la quebrada voz El corazón de la quebrada voz Ha bordado sin la y sin aguja Un pueblo que dura con esto Vean eso no No hay tecnología Que barro Lo voy a intentar Yo soy el capitán de la porón Hubo un sentido que se abrió en mil pedazos Un amor tan grande que se abrió en mil pedazos que se abrió en mil pedazos No hay tecnología Ninguna oscuridad para humedad Ninguna oscuridad para humedad Ninguna oscuridad para humedad Ninguna oscuridad para humedad La poesía ha roto la palabra Ha extendido la frase al infinito Ha bordado sin gino y sin aguja El corazón de la quebrada voz El corazón te da quebra la voz Algo del hombre que vive sin el hombre Como un rayo de luz que no alcanza Ninguna oscuridad para el mar Ninguna oscuridad para el mar ¿Estás escuchando? Ah, ¿cómo? Es que soy múltiple y fragante ¿Estás descansada? Bueno, va Muy bien Tendríamos comentarios, ¿no? Oye, ¿en verano sigue abierto el departamento de clínica Grupo Cero? Sí, por supuesto El psicoanálisis no descansa Y además hay que decir que hay un teléfono 24 horas también De psicoanalista de guardia En verano más que nunca Claro Porque las parejas, algunos veranean juntos Pero otros veranean separados Entonces para esas parejas que veranean separados Aprovechar el medio agosto Haciéndole creer al marido o a la mujer Que estar en la playa Comenzar el psicoanálisis Además, si quieren estar bien Cuando termines las vacaciones ya algo sabes Claro, claro Algo tenés para defenderte Que si quieren estar bien en invierno Poden comenzar su psicoanálisis en la hora en verano ¿Y cuál es el número del departamento de clínica? 91-758-1940 91-758-1940 Y súper importante Atendemos en Madrid Pero atendemos también por teléfono y por Skype Así que a todos nuestros amigos Que nos ven desde cualquier lugar del mundo También va indicado este consejo Sí, Madrid, Málaga Y a la cara de nadie Y Argentina, y México, y Estados Unidos Y Nicaragua, y Bolivia Italia, Francia, Alemania, Inglaterra Todo el mundo está en la estufa Triste, amargao, sin garufa Melancólico y por lo que está Se acaban los rebustos Y hasta luego quedan los autos Cuatro kilos se bajan Al mundo le falta un tornillo Que venga un psicoanalista Para que dan Oscar Para ver si lo puede arreglar Buena Bueno Diálogo 6 Cruz Perdón Diálogo 6 Dejo de latir Dejo de latir Dejo de ser el pulso Donde antaño Vibrara el universo Delicadamente me entrego A las argucias del amor Abandono el pasado Mis versos anteriores De la poesía yo Mirá la charlucia de utilizar Para enamorar a la mujer Me olvido de los amores Por vos, Felicia me olvido todo Mis versos anteriores Ayer dijo Hay que quemar todas las fotografías No solo las del pasado Sino las del día anterior Claro Para un psicoanalista Tenés que tener el alma limpia Pero yo soy un abuelo Me fotografié con ministra ¡Ay, qué bonita! No me tristiquen Ayer fue una super fiesta Final de temporada Grupo Cero Total Una forma magnífica De cerrar este año de trabajo Y de quedarnos con un buen sábado de boca Para próximamente abrir Para la próxima temporada Y además recordamos Que está abierto el periodo De matriculación en la escuela Claro Hay que matricularse En la escuela Grupo Cero Para poder festejar El fin de curso Porque esta fiesta Es ya casi comienzo De la nueva temporada Es preparativo Para comenzar A estudiar psicoanalisis Bueno El fin de año Es hasta besar lo de Freud Y tener fiesta Claro Exacto Y te vas a tu casa Con una felicidad Las mujeres de Menaza Página 12 De Buenos Aires Sección Psico 29 de agosto De 2003 Por Florencia G. Metro Recita La mirada femenina De Honorio Domina el ambiente central En Barrio Norte Un hombre mayor Madre hija de puta Pertenece Permanece Sentado Junto a la pintura Algo de él Hay en la mirada Miguel Oscar Menaza Ese hombre Es el autor del cuadro Pero no solo es pintor Sino psicoanalista Poeta Y escritor Dice que nació dos veces En Buenos Aires Y en Madrid Donde vive desde su exilio En 1976 Se ha dedicado al estudio De las mujeres Por más de 35 años Su producción Combina el psicoanálisis Y el arte Los resultados De esa realización Se condensan Innovadores Y caóticos En la mujer y yo Un libro de poemas Que se analizó En el último congreso internacional Organizado por la escuela De psicoanálisis Grupo Cero Un libro El encuentro fue el fin de semana pasado En el Centro Cultural San Martín Donde casi 500 asistentes Se reflexionaron sobre la sexualidad El goce de las mujeres Y una particular visión Acerca de la revolución femenina En el libro hay mujeres masoquistas Dominatrices Miserables Ambiciosas Dóciles Glamorosas Y violentas Hay hombres sumisos Agresivos Femeninos Engreídos Machistas Y repulsivos Hay personajes Poseídos Por fantasías Banales Que conversan En diálogos Imaginarios Sin mediaciones No hay amores Imposibles O posibles Porque no hay Una idea Del amor Sino múltiples Conceptos Protagonizados Por diversos Personajes Pero ninguno De ellos Se resume En un estereotipo Masculino O femenino Específico Menaza Los defiende A todos Con rigor Durante la entrevista Dice que son Símbolos De una época Esta Aunque no se identifique Con ellos Dice que ellos Forman parte De la producción Poética Que comandará Una nueva revolución Liderada Por las mujeres Pregunta ¿De qué se trata? La mujer Tiene que formular Su propia tesis De cómo se debe Vivir Cómo se debe Trabajar Y qué se debe Hacer Con el producto Del trabajo Porque ella Es la única Que puede Revolucionar El sentido Tiene que dejar De ser un objeto De deseo Y convertirse En un sujeto Deseante Las mujeres Han participado En las revoluciones De los hombres Pero nunca Han hecho La suya Esos procesos No les pertenecían Eran congruentes Con un modo masculino Y excluyente De pensar La realidad Las revoluciones Masculinas Ya han fracasado Fracasó El cristianismo Habría que revisar El marxismo Porque fracasó En el intento De llevarlo A una política De estado Y fracasó La sociedad Del confort Del capitalismo Ninguna Pudo mejorar La vida De las mujeres Y de los hombres Y estamos En el mismo lugar Que hace 500 años Pregunta ¿Qué se lograría Entonces? Un proyecto Donde la mujer Pueda ser protagonista De los movimientos Que originan Los cambios En la sociedad No sé cómo será Pero pienso Que estará comandada Por la poesía No fue fácil Para mí Escribir esos poemas Porque no estoy De acuerdo Con nada De lo que escribí Pero el poeta Es un alcahuete De su tiempo Del mundo En que vivimos En definitiva Es un historiador Toda revolución Fue anticipada Por un poeta Y yo creo Que la mujer Está fabricando Su poeta ¿Cuál sería El vínculo Entre la poesía Y el psicoanálisis? Hay una semejanza Irremeriable Entre la poesía Y la interpretación En el psicoanálisis Ambos son instrumentos Que develan Los misterios De la realidad Son liberadores Para Lacan El inconsciente Se estructura Como un lenguaje Yo pienso Que está estructurado Como poesía Y si se puede Cambiar el lenguaje Se puede cambiar La realidad Si hay interpretación El sujeto cambió Y en los sistemas Actuales Eso significa Vivir en otro mundo Que no es este Las mujeres Y los hombres De su libro Formarían parte De esta realidad Los estereotipos Son formados Y producidos Por los modelos Ideológicos Del Estado Pero en el libro Hay tantos estereotipos Como poemas Y más Porque en cada poema Hay varios Que además Hablan entre sí Si consideramos esto Entonces Podríamos decir Que hay una ruptura De estos estereotipos Para cualquier relación No hay una única manera De relación Así como no existe La heterosexualidad O la homosexualidad En sí mismas Sino la búsqueda Del hombre Y de la mujer Las relaciones Heterosexuales Y las homosexuales Que transcurren Siempre de la misma manera Son perversas Como cualquier otra cosa Que transcurra Siempre de la misma manera Solo un perverso Soporta que lo único Que le produce deseo Son las bragas O las bombachas rojas ¿Cuál sería la importancia De las palabras En las relaciones De pareja? Las parejas En la realidad No hablan Y ese es el paso Que da el libro Aún las relaciones Que parecen estereotipadas Ya no lo son tanto Porque la mujer Y el hombre Pueden hablar Esto produce un cambio Porque las personas Gozan más Cuando se utilizan Más palabras El amor Se revitaliza Y las enfermedades Se curan Con palabras Hay gente Que retrasa Su muerte Nada más Que para tener Una conversación ¿Por qué? Porque el goce Verdaderamente humano Es poder decir Y hacer Lo que las palabras Construyen A mi alrededor Si la mujer Se dejara decir En su casa En el trabajo Estaría construyendo La verdadera Revolución femenina En tanto Se dejaría decir Tal cual es Muy bien Cuando se pide Igualdad Cuando se reivindica Igualdad ¿Tiene que ver Con eso De la envidia Hablan de igualdad? Igualdad para los desiguales Desigualdad para los desiguales ¿Cómo? Nietzsche dice Igualdad para los iguales Desigualdad Igualdad para los iguales Desigualdad para los desiguales Bueno, no salió del laberinto Eso Sí, se quedó ahí Un poco Nietzsche Bueno, creo que Toca cantar Un, dos ¿Cuál, cuál? ¿Eso ya? Claro ¿Y agenda? ¿No voy a agenda? Estamos debajo de esto Seguimos el domingo que viene Sigue viendo Televisión Grupo Cero 24 horas de programación Y habrá novedades En Televisión Grupo Cero Habrá novedades A ver, que podemos anticipar Ah, podemos anticipar entonces Ah, claro Como es, no sabemos todavía casi nada Solamente sabemos el título Amor, sexo y otras cuestiones Yo pregunto por Miguel Oscar Menaza ¿Es así? Sí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué me va a ser el entrevistador? Ah, invitados A todos A todos A todos A todos A todos A todos Vamos a ser Vamos a ser invitados Claro Vamos a ser invitados Y amenaza el entrevistador Y lo vamos a tener a veces Y además Voy a empezar diciendo Yo pregunto Y ella A veces Contesta Ah, solo a chicas ¿Vas a entrevistar? Bueno No, no te pongas Silojo A mí no empezó el programa Bueno, pero el título Bueno, veremos Pero es Está en preparación Vale Muy bien Un, dos, tres El sexo El sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que tocan De vino y fuego Danza de ese compás El bien en el cuerpo es gorda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel Desatada A la que solo interesa ser Tu amable y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera Controlar 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 El cosa que ella El sexo Le присo El sexo Chau, Cchau, C принципе Challenge Gracias por ver el video.